Aquí hay pequeñajos, hay patos pequeños Baja abone de los campos En el barco, hay limpieza El barco, de la barco, de la barco En el barco, hay limpieza Hay que ir a la barco De la barco, de la barco otra luta te se ve y 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